¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Wicker y estamos en un nuevo vídeo Aquí en OBI Pero eres una bici Estamos aquí en este OBI Que está tan de moda Y vamos a ver como es Yo nunca lo he jugado porque Bueno si lo he jugado pero lo he jugado en otro dispositivo Porque yo ahora estoy con ordenador Y lo uso en otro dispositivo Entonces ahora mismo va siendo muy fácil Pero cuando llegamos a muy nivel O sea Bueno pues Vamos bien Uy casi me caigo, casi 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 Pero no pasa nada A ver vamos, para allá Me gusta saltar con la bici A saltar ahí Muy bien Vamos He cogido ahí el checkpoint Sí he pegado ahí el checkpoint Porque hay que tocar la banderita Porque si no Si te mueres te puede llevar A otro A otro A otro A otro punto de Generación A ver Este ya está Uy Este de subir las escaleras Es un poco Movidito Oye porque estoy usando el Control Es que como en Minecraft para correr Se usa el control Ostras Ostras No Me tiró He visto ese noob como se moría Mira 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 como se moría Uy 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 Que susto Que susto Que susto No Casi me he caído Ay me he caído Se ve muy malo Ahora Corre 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 Bien Me lo pasé Y ahora hay una chica ahí Hola chica Que usted quiere Ostras Ostras Que casi me lo paso a la primera Me ha adelantado el noob Ah no No me ha adelantado El pelotocino más bien dicho Eremos un noob Ostras Ostras Que me lo paso Ostras Vamos bien 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 Vamos bien Vamos bien Vamos bien No Tengo que saltar Ostras Que llego Casi Casi llego Vamos a ver Corre 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 Bien Me lo pasé Y he dejado a las otras personas ahí Y vamos a ver Aquí que hay un spin A ver Un momento que esto No se lo que es Limited bikes Limitadas Esto Ah esto es Gastándote robux Que no lo voy a hacer Un momento voy a quitar esto Y Voy a darle aquí a item Que me pone algo Open Oh puedo Ganarme algo Cero No puedo No puedo Ah tengo que ganar Algo No Tengo que ganar algo Pero antes voy a girar esto A ver Lo que me toca Si me toca una bici Ruego Ruego Que me voy a Morir Ah bueno Gravity coil Por lo menos Si tengo uno Por lo menos Vamos A ver Cuanto salta Con esto Bueno no para tanto Oye Se me ha El cuerpo del robot Este basura Tiene el cuello mal Mira mira Tiene el cuello ahí Desmontado Bueno da igual Vamos Acá Y saltamos No puede ser Y encima El pelotocino Nos Alcanza Encima Hostia Es que Se lo está pasando Rayos 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 No Me morí Me morí Me morí Me muerto Me muerto Esto ya está siendo muy difícil Chicos esto ya va siendo muy difícil No sé como el pelotocino se lo ha pasado Uy que casi me muero Ah bueno yo también me lo he pasado Estoy perfectamente Ahora paso súper rápido Ostras 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 Uy 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 No Bueno Bueno Menos mal que he toco El Chepgo Porque si no no me lo hubiera pasado Uy Ostras Ostras Me he muerto Ay menos mal que he cogido el Chepgo Y al aire Menos mal Al ass Freno, 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 muy bien, muy bien Wicker, muy bien, vamos, vamos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, muy bien, siempre ha sido Wicker. ¿Por qué no me lo paso? Ah, tengo una bici free, mira, 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 un momento, cuando, no sé, eh, pero antes voy a, voy a decir a Modit, ah, que puedo hacer, eh, que puedo traer, Otra vez puedo girar la ruleta en muy poco tiempo, vale, vamos a ver aquí, a ver si nos otra vez con Robux, eh, play a friend, ah, vale, tengo que invitar a una persona, pero yo no tengo a ningún amigo conectado, yo tengo amigos, pero no conectados, entonces, ostras, el pelotocino, ¿qué tal, pelotocino? Me voy a morir yo también con el pelotocino, ala, ala, que se pasa la Roxy, ay, no, no es Roxy, no sé quién es, creo que es Roxy, no, no sé, voy a verlo, a ver, dónde está, ahí, no sé, no sé qué es, es como una chica y ya está, rayos, rayos, Ah, puede ser que sea mejor haciendo así, ¿no? Sí, mira, 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 y el pelotocino me copia, la verdad, pelotocino, a ver, ala, 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 que esta chica se lo pasa, que esta chica se lo pasa, uy, despacito, y he llegado el primero, no, vamos, pelotocino, muy bien, si no, si, pelotocino, Y llegado el primero, yeeeen Y ahora voy a pasar por aquí No, rayos 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 Oye, decidme por los comentarios si os gusta Roblox más que Minecraft, como hago Minecraft o los Roblox Y decidme por los comentarios si os gusta más que Minecraft o Roblox, que también estoy intentando, voy a intentar jugar a Fortnite, aunque lo tengo un poquillo complicado por algunas cosillas, entonces voy a intentarlo Oye, lo de ítems, es que esto, esto por qué no me deja, esto por qué no me deja, y me puede tocar una bici así como colorida Yo me acuerdo que la primera vez que jugué esto no estaba nada avanzado y ahora está súper avanzado, ahora tiene motos, ahora tiene un montón de cosas Y antes, antes, ahora hay como tres mundos, no, cuatro, no, ¿cuántos hay? Race world, winter world, ¿cuántos hay? ¡20! ¡Hay 20! ¡20! ¡20! ¡Ay, 20! ¡Ay, 20! Y yo, y yo, y este juego empezó como con solo un mundo, con solo tres mundos y ahora está... No, que me va a pillar la chica esa, me va a pillar la chica, me estoy enrollando y me voy a morir No, ya, ya me pasó, ostras, no sé cómo hubiera pasado ¡Me he muerto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, no te caigas, Wicker, no te caigas, Wicker Aquí, aquí, y vamos, me lo pasé ¡Uy! Y aún me faltó todo eso para completar ¡Ostras! Que la Roxy, bueno, yo no voy a llamar Roxy porque tiene el pelo como Roxy La Roxy se lo ha pasado entero A ver, voy a pasar ¡Ah! Casi me muero A ver ¡Ah! Me choqué contra ¡Bien! ¡Me lo pasé! ¡Ostras! 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 El pelo tocino yo creo que ya no me ha alcanzado A ver ¡Ah! ¡Ostras! Que, 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 que sin hacer nada te lo haces Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¡Bueno! ¡Ah! No sé cómo me lo he pasado, no sé cómo me lo he pasado No sé cómo me lo he pasado, no sé cómo no me lo he podido pasar Vale Eh... vamos a ver Me caí ¡No! ¡Ah! Porque me he caído ¡Ostras! ¡Ostras! Que casi me caigo ¡No! ¡No! Desde por los comentarios os habéis pasado en todos los mundos, o sea, todos los 20 mundos Que creo que es imposible Para mí es imposible porque yo voy con el uno, por el mundo uno y mira ¡Que noob soy! ¡Vale! ¡Ah! Que creo que si es con solo acercarte un poco a la bandera ya Llegas Bueno, vamos a ir por acá A ver ¡Casi! ¡Ay! Y... Decidme por los... bueno, por comentarios o dejad vuestro like Si queréis que haga O sea, si queréis que haga capítulo 2 de esta serie Digo, esta serie Como este... Bueno, lo podríamos llamar serie, pero no tanto, ¿no? Porque es como para pasarse los 20 mundos Pero no creo que me pasen los 20 mundos Aunque si me los paso Dios bendita No sé cómo me lo... ¡Ahí está la Roxy! ¡Está Roxy! ¡Está Roxy! ¡Está Roxy! ¡Está Roxy! ¡Está Roxy! ¡Está Roxy! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No es ella! ¡Ah! ¡No es amigo! 3.516 Amigo 3.516 Uy, estoy yendo por el... ¡Ah! ¡No! ¡No! Estoy yendo por el contrario ¡Pim! ¡Pim! Esto es misión imposible ¿Verdad? No puedo Esto es misión ¡Pim! ¡Casi me he caído! Aparezco aquí Aparezco aquí Papá Noel maniobrando con sus renos Con sus renos, mejor dicho A ver Ya está Ahora Vamos a hacer el truquillo de los mandruquillos Uy Este es el más Este es el más truquillo más bien porque menos mal que se puede hacer en en yo creo que menos mal que se puede poner la cámara y es como súper lejos no sé cómo me lo estaba pasando os lo juro no sé cómo me estaba pasando y ahora hago así y ahora hago así vale y ya me lo he pasado fácilmente y no sé porque antes me he muerto vale ahí hay gente no sé y creo que es rock la la roxy esa sí es eso ahora también hay otro más adelante o sea hay gente muy cerquita de mí hay gente con sólo dos en serio en serio casi me muero 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 pues el pelotocino hay otro pelotocino porque el otro aquel pelotocino se llama me alcanzó ahí está roxy está roxy está roxy y roxy se acaba de caer y no sé cómo pasar esto es muy difícil chicos dejarme dejarla y para que lo haga uff a que que ahí tengo que hacer justo a ver la roxy eso se lo ha pasado de mi lado vamos a usar rápido 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 vamos ya puedo pasar que puedo pasar ya puedo pasar que puedo pasar ahora 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 bien me lo pasé salto y salto hoy estoy con la chica me lo he pasado como se llama astros 3 sani vale me muerto y por qué y qué hace la esta la chica esa bueno chico que no sé cuál sea a ver paso 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 me quedo muy poco y la la chica es aún está por ahí quiero tener a alguien aquí a bueno hay una no no hay ninguna persona he adelantado a los dos aunque habrá una gente por delante por ahí no sé a ver uy casi casi me lo paso a ver yo voy a mirar es el libro a quitar esto para que se vea mejor y vamos a ver word en cuántas he muerto 47 veces de verdad si lo veis ahí en aquí si lo veis aquí estará cuando lo edite pondré ahí una flechita para que todos los sabréis que ahí pone 40 y ah bueno 48 porque ahora me acabo de morir pero bueno y un pí 49 voy a hacer 50 50 no sé llego a 100 me voy a o sea no sé cómo lo voy a hacer uy ay 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 que hay que me lo he pasado hay que no me uy que sí hay que aquí hay que coger carrería muy bien muy bien wicker y tú estás cogiendo ahí carrería a lo máximo y vas y no lo haces vamos 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 no es que no me lo puedo pasar me lo he pasado y aquí hay otra chica que está bugueada me lo he pasado bien esto es laberinto si es laberinto un poco no 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 es laberinto oye si lo hago así voy a hacer un pro hay que la chica viene que la chica viene que la chica viene me lo a 5 3 5 5 each 1 2